Nosotros arriesgamos mucho y pasa por ahí, entiendo también que para saber si el paracaídas se abre hay que tirarse. Entonces vamos a intentar atacar, ser protagonistas de locales y vamos a tener que corregir para no asumir tantos riesgos como el otro día. En otra categoría hubiera sido mortal el mano a mano de Bailón, el mano a mano de Cacheiro, pero bueno, nosotros también tuvimos siete situaciones de mano a mano frente al arco y que pudimos hacer un gol más que ellos y ganar. ¿Este gimnasia ataca? Este gimnasia va a atacar, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar los momentos, saber cuándo, pero este gimnasia va a atacar, dependiendo del momento y la circunstancia y el rival, lo vamos a intentar hacer porque entiendo que es la forma de poder conseguir mejor resultado. Brown es un equipo que presiona mucho, también creo que esa fue la base del último triunfo, ¿no? Ustedes también son de presionar. Sí, va a ser un partido muy intenso, con esquemas distintos, ellos tienen una transición muy rápida de defensa-ataque, que hay que tenerla en cuenta y bueno, achicar espacios para que ellos no puedan desarrollarlo de la mejor manera. Pero lo digo siempre, tomamos los recaudos necesarios en cuanto al rival, pero siempre los importantes tenemos que ser nosotros, los más importantes tenemos que ser nosotros, sabiendo y estando convencidos de lo que hacemos es lo correcto. Una cancha chica también, ¿no? Parecida a la de Riestra. Sí, cancha corta sobre todo, ellos tienen por ahí un estilo particular de jugar en su cancha local, y bueno, esperamos poder hacer un buen partido, traer algo, este fin de semana nos tenemos que traer algo. Este equipo va a mostrar que tiene ganas, por lo menos eso no va a faltar. Entonces, sin variantes. Están todos preparados, hay 18 que viajan, siempre digo que hay que esperar hasta el día sábado, y por ahí alguna sorpresa puede haber, tenemos algunas ideas en la cabeza. Están todos preparados, hay que esperar hasta el día sábado,